¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, también agradecemos la presencia en esta mañana al Colegio Diversificado Privado Mixto Elohim. Bienvenidos sean estudiantes, compañeros maestros, bienvenidos a su paso en estas calles que seguidamente nos conduciremos al Estadio Municipal. Les damos la cordial bienvenida y sin duda también ha sido una institución que nos ha brindado diferentes carreras, también nos ha dado a diferentes profesionales para el desarrollo de nuestro municipio. Bueno, vemos entonces el paso del Colegio Privado Mixto Elohim, Santiago de Bogottenango. La reseña histórica dice, el Colegio Privado Mixto Elohim fue autorizado el 15 de noviembre del año 2013, bajo la resolución 966-2013. recibe el nombre de Elohim, que significa poderoso, poder, fuerza, ya que hoy en día el desafío más grande es formar a profesionales con una visión ligada al ser supremo, por lo que esta institución, por lo que esta institución es cada día mejor en orientar a sus estudiantes sobre los valores y principios cristianos. Muy bien, el Colegio Privado Mixto Elohim, Santiago de Bogottenango presenta la Multicultural de nuestra Guatemala, con cruciendo los trajes típicos de los diferentes municipios, de los diferentes departamentos de nuestra querida Guatemala. Guatemala es la tierra del Casano, Guatemala es la tierra de la Monca Blanca, Guatemala es la tierra de la Ceiba, y Guatemala es la tierra de hombres y mujeres luchadores. Por lo tanto, sentarnos orgullosos de ser guatemaltecos. Elohim, entonces tiene el honor de presentarnos sus estampas croncóricas, a quienes también necesitamos un poco caluroso aplauso. También podemos mencionar que el Colegio Elohim, hoy en día, cuenta con nueve carreras, que lo posicionan como la primera institución con diversidad de carreras en el municipio de Santa Iglesia, y pionero en ofrecer carreras comerciales en el área norte de Bogottenango, ofreciendo los siguientes servicios, perito en administración de empresas, perito en mercadotecnia y publicidad, perito contador con orientación en computación, plan diario y plan fin de semana, bachiller en ciencias y letras, con diplomado en enfermería, bachiller en electricidad, y bachiller en mecánica automatriz. Estas son las diferentes carreras que ofrece este centro educativo, que hoy hace su paso, alegóricamente, diciendo felicidades patrias para todos los de Santa Iglesia. Migo de la Ciencia, y mi nombre de los niños conozco a mi mamá, como una de las 10 amas, su origen y su origen y su origen. Con esta edad, nai la carrera en el marco, de las 10 amas de su marco, de las 10 amas de mi mamá, de las 11 amas de su marco, de la 20 amas de su marco, y los mayores que ofrece elto en la calle. Cuando lo acaso, un niño conozco a laрастación, con un niño conozco a su familia, de familia, madres de familia, el comité, la Comisión de Comisión de México, y las entidades, todas las actividades que se han presentado en la muerte, todos las entidades y sucediendo en la muerte, haciéndole la medicina en los que traería de los jóvenes, el Comité. Así que los bebés de la Ciutat de México, Los padres de familia, madres de familia con la opción y incluyó que unir más antácalo el viernes maya elegir ya que el maíz más antácalo bay a hamor y el final a esta junta nace con la copa nana y que el país con algo sol y es con cuál es el más grande más que se donan y a ti bay con cancha de fútbol y con las calles un tránsito la vi con desfile y como parque central de la hay tuve ya todo el mundo para el kilo ¡Gracias por presentar diferentes coreografías actividades, trajes típicos para celebrar otro año de independencia patria en el año 2018 se pensó en la ampliación de otro nivel como lo es el nivel 46, ciclo diversificado del colegio parroquial Santa Eulalia se hicieron los trámites con el apoyo de las diferentes personalidades como el párroco la profesora hermana Cristina Marcos Diego y docentes que están en su servicio actualmente en el inicio ahí estuvieron colaborando en cuanto a la papelería viajes a la ciudad departamental entre otros, teniendo la resolución a finales de noviembre se realizó las promociones en diferentes aldeas de nuestro querido municipio de Santa Eulalia como en otros municipios circunvecinos en el año 2019 logramos tener estudiantes de calidad y contamos con las siguientes carreras bachillerato en ciencias y letras con orientación en educación perito contador con orientación en computación y perito en administración con 19 estudiantes de esta manera continuamos con el desfile alegórico para este 15 de septiembre 2019 así es que vemos entonces ahora el ingreso y el paso del Instituto de Educación Básica por cooperativa que dice presente presente en sus 50 años de funcionamiento y presente en unirse a estas festividades patrias con toda su comunidad educativa damos entonces la más cordial bienvenida a los estudiantes a los maestros y si hubiera también a los padres de familia del Instituto de Educación Básica por cooperativa y si hubiera también nos vemos en el próximo video